...de baile tradicional. Ayer, en un banco de la vieja plaza, que adorna mi pueblo donde yo nací, comprendí con pena que la vida pasa, que la vida pasa llevándome a mí. Y he tardado tanto para comprender, tuvo que alejarse la que yo adoré, para darse cuenta que así, sin saberlo, prendida en sus labios morí. Sentado en el banco, recordé la storia, en que muy juntito tejimos los dos, el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Será una diosa, que llegó a mi pueblo, a olvidar su hastío, vencida tal vez, se enredó en mi brazo divina y tirada, y una gris mañana me besó y se fue. Y he quedado solo con mi pensamiento, en la vieja plaza que me vio crecer, escucho en silencio tantos juramentos, mentiras piadosas de aquella mujer. ¿Cuántos sueños loco forjó mi emberezo, cuando en su regazo mi voz se arruyó, a mi pasajera que en ciencias de besos, se puso en mi boca, me besó y partió. Sentado en el banco, recordé las tardes, en que muy juntito tejimos los dos, el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa, que llegó a mi pueblo, a olvidar su hastío, vencida tal vez, se enredó en mi canto divina y tirada, y una gris mañana me besó y se fue. Yo soy solo el mismo, yo nunca cambié, mi ropa es la misma en mi vida, tan bien, por eso pregunto lo puedo creer, y tú eres la misma, la misma que ayer. Te miro y no sé, me cuesta creer, que tú eres la misma que un día adoré. Te miro y no sé, me cuesta creer.